Hola mis amigos rumis, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os traigo un ganchito para el pelo de niña que es demasiado fácil de hacer, súper sencillito y queda muy bonito. La verdad es que voy a hacer una colección también de animalitos de ganchito porque creo que son los que más os gustan, así que bueno, espero que este también os guste muchísimo. Los materiales que vamos a necesitar son lana de algodón de la marca Drops la gama Muscat en negro y blanco, pero podéis utilizar cualquier tipo de hilo o lana. Luego un poquito de hilo negro, tijeras, un ganchito, aguja lanera, marcador de puntos y un gancho de 2,5 milímetros. Usaremos también dos ojitos de plástico que podéis utilizar fieltro, goma eva o bordarlos y los pegaremos con silicona caliente y luego por la parte de atrás le pondremos un poquito de fieltro blanco. Así que vamos, vamos a ver cómo se hace. Vamos a empezar con el color blanco para hacerle toda la carita en blanco. Entonces haremos 10 puntos cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Saltamos las dos primeras cadenas y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y un aumento triple que son 3 puntos bajos juntos en el mismo hueco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y un aumento triple pero volviendo hacia el otro lado 1, 2, 3, este hilo lo vamos a ir perdiendo por dentro de los puntos para que no nos moleste simplemente lo dejamos aquí encima del tejido y cuando entremos que pase por encima del gancho. así, vale, 4, 5, 6 y 7, vale, y ahora el aumento triple 1, 2 y 3, vale, ahora vamos a cortar el hilo que nos ha sobrado aquí para que no nos moleste y comenzamos la siguiente vuelta en la que hacemos 1, ponemos el marcador, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos, vale, y ahora hacemos 3 aumentos, cada uno en un punto, hacemos 3 aumentos, cada uno en un punto, hacemos un aumento, que es un aumento es normal de 2 puntos juntos, 1, hacemos otro aumento de 2 puntos juntos, 2 y el último, un aumento más de 2 puntos, 3 aumentos, vale, y ahora nos vamos a regresar por el otro lado haciendo 7 puntos bajos y 3 aumentos más, y en la siguiente vuelta quitamos el marcador y hacemos 1, volvemos a poner el marcador, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ahora en vez de 3 vamos a hacer 6 aumentos, cada uno en un punto, 1, 2, 3, 4, 5 y el último, 6, 6 aumentos y nos volvemos haciendo 7 puntos bajos y 6 aumentos hasta llegar al marcador, perfecto, ya tenemos la cabeza, entonces este hilo lo vamos a sacar larguito, vamos a quitar el marcador y lo cortamos, vale, y reservamos la pieza para el montaje y continuamos, vale, para las orejas en color negro haremos un anillo mágico de 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y ahora cerramos el anillo, vale, este hilo lo cortamos, cortamos el hilo del ovillo y dejamos la pieza así tal cual, vale, porque así irá cosida, esto va apoyado en la cabeza y la orejita quedaría así, vale, tenemos que hacer 2 piezas así, esta y otra igual, para los ojos también en color negro, haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cerramos el anillo, cortamos este hilo y hacemos un punto raso en el primer punto, estiramos, cortamos el hilo para luego poder coserlo a la cabeza y listo, ahí tendremos la manchita del ojo negra, vamos a hacer 2 manchitas iguales, esta y otra igual, y ahora vamos a por el montaje, que es muy simple, vamos a coger y haremos este hilo, para que se redonde un poco la pieza, vamos a saltar un punto, entramos por el siguiente y salimos por el punto del que venimos, volvemos a entrar aquí, la pieza se nos ha quedado más o menos redondita y ahora nos vamos aquí a la parte de atrás, hacemos un nudo y perdemos el hilo por dentro de los puntos, da igual que sea un poco a lo bruto porque esto luego lo vamos a tapar con fieltro y no se va a ver, vale, y cortamos, ahora ya tenemos aquí la pieza, vamos a coger una oreja, vale, vamos a meterle la aguja lanera y aquí en la parte de arriba vamos a coserla, vale, así, más o menos en este lado, cosemos una, así, entramos por el punto, salimos y cogemos la parte de abajo del tejido, vamos a la parte de atrás, hacemos un nudo, perdemos el hilo por dentro del tejido, detrás de los puntos, sin que se vea por la parte de delante, cogiendo la parte superficial del punto y cortamos, vale, ya tenemos una orejita, luego con la otra la ponemos aquí y hacemos lo mismo, vale, ahora le ponemos los ojitos, cogemos un ojito, se lo colocamos aquí en un lateral, más o menos debajo de la oreja y lo cosemos a la cabeza, vale, pues ahora ya hacemos un nudo en la parte de atrás, perdemos el hilo entre las dos piezas y lo cortamos, vale, y vamos a hacer lo mismo con el otro ojo, el otro ojo lo vamos a poner aquí más o menos también debajo de la oreja, lo que vamos a hacer es que si sobra de esta lana negra no la vamos a cortar porque le haremos la boquita y la nariz con este mismo hilo y si no, pues engancháis un hilo nuevo, no es problema, vale, yo voy a aprovechar este hilo que lo he dejado bastante largo, bien, ya tengo este ojito listo y ahora me voy a ir aquí y voy a bordarle la nariz, vale, voy a pasar la lana de lado a lado y le voy a bordar una nariz pequeñita, ahí y ahora nos vamos aquí a la parte de abajo y le hacemos la boquita, listo, listo, vamos aquí atrás y hacemos un nudo y por aquí pasamos y cortamos vale, voy a coger los ojitos con pinzas para no quemarme y le ponemos un poquito de silicona caliente para pegarlo al sitio, vale, aquí tengo la pistola de silicona le ponemos una gotita, tan apenas, ahí, me he pasado tres pueblos, vamos a quitarle un poco vale, y lo pegamos y hacemos lo mismo con el otro ojo vale, ahora vamos a coger el trocito de fieltro y más o menos vamos a calcular por dónde va a entrar va a entrar más o menos por aquí así que a esta altura doblamos el fieltro y le hacemos un cortecito pequeñito vale, y metemos el gancho ahí vale, para que no se nos vuelva a salir como ya nos pasó en su momento vale, ahí tenemos el ganchito y ahora vamos a coger y vamos a ponerle silicona caliente por todo el borde menos por las orejas, las orejas no vale, así que vamos a coger la pistola y empezamos a tirar silicona por todo el borde un poquito por el medio y ahora más o menos vamos a calcular que nos quede bien centradito el gancho y lo pegamos vale, esperamos unos segundos a que acabe de secar porque esta silicona aún está un poco blanda y ya recortamos el sobrante vale, cogemos y vamos a ir cortando todo el sobrante del borde y como toquecito final vamos a coger una brochita un bastoncillo, un hisopo y un poquito de rubor o rotulador textil y le vamos a pintar un poquito aquí los mofletitos rosas quitamos pelito de golfo para variar vale, y pintamos ahí los mofletitos listo vale, y así es como os quedaría nuestro ganchito de oso panda creo que queda súper bonito demasiado bonito es de mis preferidos hasta el momento este y el del perrito creo que son los que más me gustan hasta el momento y bueno, espero que a vosotros también os guste muchísimo si ha sido así, no olvides dejarme tu like y tu comentario para saber que te gustan este tipo de proyectos me gustaría que me dejaras en comentarios que animalito te gustaría que hiciésemos en el siguiente ganchito y si todavía no lo estás me gustaría que te suscribieras activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que sumamos contenido y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y si quieres dejarme algún mensajito te recomiendo que me lo dejes a través de nuestro Instagram que es por donde antes contestamos los mensajes muchísimas gracias por quedarte conmigo hasta el final del vídeo nos vemos en el siguiente adiós